La consola de videojuegos interactiva está acompañada por un control inalámbrico, un videojuego de carreras de autos y un volante. La cocina Valencia está formada por cinco piezas con fino trabajo de madera y cubierta de melamina marmoleada. Tiene fregadero con doble tarja de acero inoxidable. La estufa cuenta con termocontrol encendido electrónico y una característica más, su potente campana extractora, Marco Antonio. Muy bien, y el juego se llama El Tiempo es Sono. ¿Y has visto este juego en la televisión? No. ¿No lo has visto? Sí, ya lo he visto. Sí, ya me acordé. Bueno, vamos a ir primero por el precio de... ¿qué era el primer premio? El primer premio es una consola de videojuegos. Una consola de videojuegos. Tú me dices un número y yo te digo si cuesta más o cuesta menos. Me dices mil, por ejemplo, y te digo más, me dices dos mil. Primero brincas de mil en mil. Luego, si te digo menos, brincas de quinientos en quinientos, cien en cien, diez en diez, peso por peso. Y cuando estamos al final, ya no tienes que repetir todo el precio. No tienes que decir, trece mil, quinientos, cincuenta y cuatro, pues ya cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y siete. Le pegas al precio, el reloj se detiene, la consola de videojuegos es tuya. Y vamos por el segundo, que es la cocina integral. Es un juego de concentración. Ahora, si lo haces en cuarenta y cinco segundos, tienes los dos premios. Si lo haces en treinta segundos o menos, te agrega un bono de cinco mil pesos en efectivo, Lucía. Bueno, entonces, el público guarda total y absoluto silencio, todos calladitos en casa. Ahora ven el precio y, Lucía, el reloj corre en forma regresiva cuando das el primer precio probable de la consola y solamente de la consola. Tres mil. Más. Cuatro mil. Más. Cuatro mil quinientos. Menos. Cuatro mil doscientos. Menos. Cuatro mil cien. Menos. Cuatro mil cincuenta. Más. Cuatro mil cincuenta y dos. Más. Cincuenta y tres. Más. Cincuenta y cuatro. Más, más, más. Cincuenta y siete. Más. Sesenta. Más. Sesenta y siete. Más. Ochenta. Más. Ochenta y nueve. Menos. Ochenta y ocho. Menos. Ochenta y seis. Más. Más. Ochenta y siete. Eso sí lo tienes, perfecto. Se nos adelantó el pequeño, se nos adelantó. Bueno, 4,087, la consola es tuya y lo hiciste, no lo hiciste mal, 10, 20, como 21 segundos más o menos y por la confusión que tuvimos, al final te vamos a regalar dos segundos porque esa confusión te sacó de onda y porque se me da mi gana, ¿ok? Entonces, ahora, vamos por el precio de la cocina y solamente el precio de la cocina, estamos concentraditas y te voy a ayudar, esta cocina cuesta más de 10,000 pesos, así que empieza de 10,000 para arriba. ¿Listos? En casa ven el precio, por favor, y el rojo corre cuando das el primer precio de la cocina, es solamente ahora el precio de la cocina. 12,000, más, 15,000, más, 16,000, más, 17, más, 18, más, 20, menos, 17, más, 19, más, 19, 500, menos, 19, 200, menos, 19, 100, más, 19, 120, más, 24, más, 25, más, 30, más, 35, más, 60, menos, 50, más, 52, más, 54, más, 56, más, 58, menos, 56, más, 57. Es tuyo, muy bien, lo tiene Lucía Tiene los dos premios, Lucía es ganadora Bien, le perdiste un poquito pero regresaste Juego de concentración, es el único juego de concentración Así que tenemos el programa Y volveremos con otro concursante Salida de las cifras, Julio César Sí, Marco Antonio, se trata de Alberto Osorio Carvajal Baja y atínale al precio